muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las cosas de mikhail como pueden ver hoy estamos de vuelta con poppy play time pero con una nueva actualización se puede decir la aclaración más grande del nuevo poppy play time se puede decir cuál es miguel pues prácticamente como pueden ver aquí todo está traducido al español y también se debe que el botón de jugar tenemos esto traducido al español así que vamos a jugar el capítulo número uno de poppy play time que se llama capítulo número uno un abrazo apretado tras enterarte que todos tus compañeros han desaparecido finalmente es de regresar a la fábrica de play time go donde solía trabajar le vamos a dar una partida y tienen que escuchar esto por favor la sorpresa que se viene están por ver la muñeca más increíble jamás inventada su nombre es poppy y es la primera muñeca inteligente en el mundo una niña puede hablarle y poppy le responde es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante no me creen solo miren poppy play time poppy es adorable como una niña de verdad y habla igual que una hola mi nombre es poppy te quiero me puedes limpiar los zapatos claro que sí poppy al igual que una niña de verdad poppy siempre quiere verse hermosa perfecto gracias su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo y huele igual a una amapola hay algo más que quieras decir poppy soy una niña real igual que tú qué hora es hora de jugar además si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados play time co ofrece tours en la fábrica sólo 2.99 por persona una hora entera en la fábrica más mágica del mundo que esperan vengan a visitarnos a la fábrica no podemos esperar oh my god así es gente ha salido poppy play time pero traducido al español o como yo leería con doblaje latino esta parte no ha sido traducida que raro bueno aquí dice todo el mundo de la estafa desapareció hace 10 años encuentras por aquí encuentra la flor la amapola amapola pero bueno prácticamente esto es lo que les comentaba han traducido todo el juego al español no sólo los textos sino las voces y vamos a entrar y vamos a ver qué tal se ve esta nueva versión de poppy play time vale también ha optimizado el juego como lo pueden ver ahora se ve mil veces más bonito a ver qué es esto buggy boot vamos a ver si hay algo que habrán cambiado no han cambiado mucho mucho por acá esta parte sigue en inglés bueno que no importa no pasa nada vamos a verlo rojo amarillo rosado verde rojo amarillo rosado verde rojo amarillo rosado verde oh espérate habrán traducido esto no para el medio de caer y voy a hacer el puzzle mientras tanto hola mi nombre es lit pierre y soy el supervisor de innovación aquí en play literal es en español si ves esto entonces estás allanando o my god así es dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche así que desconocido sólo para que lo sepas mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes en el mercado infantil todo está en español esto es genial me gusta de nuestra seguridad esta fábrica tiene varios sensores de movimientos que deben ser activados prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades ok la poli va a venir esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad oh my god qué más vas a hacer sin spoilers ya fuiste advertido deberías darte la vuelta tenés razón me voy yo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo no abre para lo que no tengo que explicarlo ya lo escucharon todos rojo verde amarillo rosado verde amak god me acabo de equivocar ahí no es que pero es que estoy tan tan concentrada en esto que también come saludable come como brown la cafetería de playtime me recomienda una dieta de 4.000 calorías what the fuck por si no lo saben gente un ser humano normal necesitamos unas dos mil calorías aquí no están diciendo como demasiado corto pero tú 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 ya rojo amarillo rosado verde rojo amarillo rosado verde rojo amarillo rosado verde rojo amarillo rosado y verde perfecto aquí que dice pop y quiere jugar a la papi a ver por acá hay otra aquí playtime co vale que creo que no hablan aquí abrochar las correas vale ok no han traducido esta parte vale no importa con que sea un subtítulo yo estoy más que feliz ok wey mucho texto dame las brazos dame mis brazos ah con esto puedo saltarlo a chido jeje cool vale me gusta eso que han puesto el objeto para para saltar cinemáticas esto está chido vale bienvenido esto es español que genial ajá recuerda que este juego lo he jugado hace tiempo años si no me equivoco llevará hecho un año no o dos años la verdad es que no resuelve y aquí tenemos a bienvenido a esto va a ser inglés aquí y aquí para esta parte no la entró si al español pero esto a eso sí jaiu y 1984 pleitan cómo ha sido diseñado o no sé si lo pueden ver hoy me estaba olvidando de saber de gente por equipo brilló un poquito aquí todo el brillo prefiero que lo lean play tank hoy diseñado cientos de juguetes distintos pero ninguno conecta más con la gente que hagi wagi nuestro fundador el lutvin tenía como objetivo crear un juguete que pudiera abrazarte para siempre el proceso de cuatro pasos para crear los juguetes más realistas de play time co fue un éxito con un poco de cuerda y poliéster nuestro adorable amigo azul hagi cobró vida hasta ahora hagi wagi se ha convertido en el juguete más popular y más vendido de play time co valesta historia de hagi wagi pero bueno a ver esta parte no la han traducido no importa no pasa nada de isham vale a verte hasta a me prensas gracias de 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 más cositas aquí vamos a leer esto recuerda sea amable con los demás puntual y llegue a tiempo buen compañero no asustes a ley peter detrás de una puerta no no te quedes hasta tantas las horas máximas de 10 a las 9 pm malgasta el tiempo de la empresa entre el precio de la valiosa maquinaria entra al área de innovación sin autorización vale ok no entendí pero ya para es prácticamente esto es lo que hay que hacer y esto lo que no hay que hacer prácticamente eso vale creo que por esta zona en sí ya no hay más cositas de ese estilo así no como era como era esto ah ok vale expresa la bien ok hemos completado el puzzle número uno me lo he pasado a ese puzzle tantas veces que ya que ya está me lo sé de memoria what the fuck señor haggis porque se ha ido señor malvado tú la música de hagi wugi wugi la música hola señor haggis se fue no le agradó a ver acá y ah miren acá y acá y acá y uno delicioso dulce ok no es mucho pero pero algo es algo y es aquí al infierno what the fuck vale pero esto no hay nada nuevo que ver así que hagamos esto rapidito vale ok aquí puedo poner una cinta vamos a buscar una cinta por aquí quiero escuchar todas las cintas porque yo siempre siempre quise escuchar las cintas pero como que no están en inglés pues no entendía nada tengo que aprender en inglés chat en serio tengo que aprender en inglés es una meta que tengo a aprender inglés para jugar pop play time tranquilamente wiii vale aquí tenemos esto no sé si por aquí más habrá otros carteles de esos que sería muy cool leerlo por acá hay por acá hay no hay jajaja vamos a buscar debemos de buscar aunque hay uno maneja con cuidado el envío es muy frágil no los dejes caer ya bien perfecto tenemos todos ok no he visto que hay otro más aquí no sé no se acerca a esa pared bien ah si lo tengo que buscar el disco bueno la cinta aquí está perfecto vale lo he encontrado todo relativamente rápido vamos a grabar esta cinta rich ¿dónde están las cajas de Hagi? ok ya tengo que leer no lo sé ¿cómo sabría? ¿recuerdas la última vez que limpiaron este lugar? no exacto nadie en la estúpida compañía sabe lo que hace oh my god te juro que no he visto ni una caja en su lugar desde que empezaron a llenar todo con basura para el orfanato lo entiendo es un proyecto tierno y todo eso por la marca pero es complicado que me alegre cuando los manufacturantes vienen con nosotros porque no podemos encontrar las estúpidas cajas rich oh tienes razón tienes razón es para los huérfanos solo quisiera que hubiera menos cajas esto supera mi soportamiento eso es una palabra soportamiento vale ok hay algunas cajas de Hagiwagi yo creo que hayan ser los muñequitos oh acá hay otro recuerda tomar descansos los descansos de más de 10 minutos están prohibidos WTF un poco contradictorio los mensajes de Hagiwagi ok siempre Hagiwagi solía estar por acá pero ahí no se apareció que loco vale está un poco fuerte el volumen lo voy a dejar solo un pelín ahí pum tala me das oh tengo dos manos perfecto na 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 ui a ver por aquí no puedo ir como era esto ya no me acuerdo ya no me acuerdo ah por aquí cierto uy a ver vale 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 esto me acuerdo esto me acuerdo más o menos esta vía que algo así no oh si tengo buena memoria vale si no me equivoco no hay ningún cartel o cosa con texto por aquí así que no debería preocuparme demasiado aquí vean screamer lo sabía let's go oh ya llegamos aquí tan rápido loco el juego es cortísimo bueno no tan corto pero es corto a ver por acá que dice aquí oh crea un amigo nuestro fundador Elliot Lutwit fue un visionario preparó el escenario para todas las mayores hazañas de playtime co sin embargo de todas las cosas asombrosas que creo la máquina crea un amigo es una de las más creativas impresionantes y avanzadas es la única responsable de casi todos los juguetes de playtime co vendidos en el mercado hasta la fecha todo lo que necesita es alimentarla con piezas adecuadas y luego pintará ensamblará y realizará una inspección de calidad del juguete por su cuenta se acabó la necesidad de clasificar de clasificación compleja o el trabajo agotador esta máquina puede hacerlo todo y más ok interesantísimo oh adopta felicidad adopta hoy un huérfano oh oh racista la iniciativa playtime co adopta felicidad es un esfuerzo por crear permanencia en las vidas de los niños huérfanos mediante el reclutamiento de padres adoptivos dentro de nuestra propia organización alentamos a todos los empleados de playtime co a participar en nuestra misión al acoger o adoptar a un niño huérfano los empleados participantes pueden ser elegibles para beneficios adicionales esta iniciativa ayuda a los niños no solo de la región del medio oeste sino también a los huérfanos de todo el mundo todo niño merece la oportunidad de una vida nueva chido pero dur por lo que sabemos oh letreritos prohibido entrar nadie se va sin un juguete ok vamos al piso de arriba aquí hay un mini puzzle que hay que hacer así que pues vamos a ello oh la cinta rosada bueno para esto lo trataré de hacer lo más rápido posible ¿dónde está la cinta rosada? no me acuerdo a ver ¿cómo era eso? lo llenamos por aquí y luego por aquí oh vale ok no importa esto que creo que sé cómo hacerlo ahí pero oh no pero luego esto va a torpecerme ay rayos no recuerdo cómo hacer esto a ver denme 5 minutos para pensarlo ya sé ah no no sé vale cómo que no llego ah llego ok vale ya se me ocurrió una idea toca 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 eso lo jalo aquí le lleno por acá hasta aquí lo agarro paso por aquí paso por allá y con esto what ah me quedé como que buggeado vale a ver ok déjeme pensarlo cómo era esto bueno pero también tengo que contar la cinta rosada que no sé dónde rayos le he tirado o dónde rayos estará ya eso no me sirve ah ok ya sé a ver voy a tratar de hacerlo de la siguiente manera aquí aquí ahí no desperdice tanto cable y puedo así perfecto ya lo encendí eso vale ahora voy a buscar a ver si por aquí pillo la cinta rosada que debe estar por aquí nomás tirada mientras hace juguete yo voy a ir buscando a ver la cinta rosada aquí si no me equivoco lo que hay que hacer ahora es esto vale cinta rosada déjeme que busque la cinta rosada a ver dónde estará la cinta rosada a ver si no lo encuentro gente por favor déjeme en los comentarios dónde estaría la cinta rosada que no la pillo creo que ya sé bueno ok no importa a ver la buscaré un rato y volvemos ok ok tuve que hacer una pequeña investigación se puede decir y me había olvidado que se encontraba aquí miren aquí había estado y yo buscando por todo el edificio como tontito bien estela ¿por qué quisieras trabajar en playtanko? era tan mágico cuando jugaba de niña podía ir del suelo de mi estación a cualquier lugar del mundo pero sentimientos genial que poder trabajar en una fábrica de juguetes donde puedo darle a los niños esa misma experiencia de sentimientos también me es genial pero a veces desearía desearía poder volver volver a ser una niña y es raro porque los adultos son niños pero más viejos no creo que nadie en serio se sienta como un adulto pero tu cuerpo envejece y envejece y luego muere simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre pero escúchame algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona es decir que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo ¿cierto? ok creo que nos fuimos de tema ok raro pero válido vale y también justamente ha terminado de crear el juguetito ¿dónde está? ah no lo hice ay ¿yo qué estaba haciendo entonces? no se vale inspirado como tonto oh vale ok se va a armar vale aquí cortemos esta parte un poco porque esto es como que mucho relleno y no creo que sea bueno esperar demasiado ok let's go hemos vuelto y aquí está nuestro abejita ok esto no sé qué es lo que le hace pero se ve turbio oh está muy fuerte el sonido y la música un poco y ahí viene nuestro muñequito wow esto sí que han rediseñado todos los gráficos ahora se ve mil veces más hermoso y mil veces más optimizado ven aquí pequeña muñequita pequeña vejita ven con papi ok gente ya saben aquí comienza lo turbástico a ver si recuerdo como hacer esto porque ese tiempo que no lo hacía hola hugis vale 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 hay que correr hay que correr el hugis me sigue ahí viene hay que venir por aquí a guiar todos los mensajes que están en español pero oh rayos no los pudo leer creo que hay una forma de crashear esto va a ser tipo un mod y si podría tomarme la libertad de venir leerlos todos a ver mucha tensión no tengo puto había olvidado lo tenso que es esto para donde voy ah por aquí no era para ahí hace tiempo que no hace tiempo que no me quedé tan tenso con esto lol vale ok perdón me quedé un poco impactado hace tiempo que no me asustaba con un juego así literalmente estoy reviviendo lo que me pasó la primera vez que he jugado el playtime y lol si es un una buena forma de volver a jugar el juego a ver esta vez por favor que no la vuelva a pelar que no la vuelva a fallar ah vale tengo que seguir ah yo pensando que tenía que girar pero solo tenía que esperar ahí córrele 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 pequeño Mikey lol adiós Huggy no Huggy lol valió madre ese Huggy se murió vale pobre Huggy Huggy la verdad wow lo siento que me he quedado callado todo ese momento es que sinceramente me he quedado muy tenso y muy concentrado hace tiempo que no hacía algo así vale ahora tengo que pillar la cinta negra que ah se encuentra aquí vale esta es la última cinta del juego yo creo que con esto tendríamos todo 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 en español ¿no? por favor déjenme en los comentarios si me he olvidado algo importante registro final proyecto número 1006 el prototipo la coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo aunque aún desaparecido los eventos de hoy sin duda se relacionan con él su ausencia fue una falla en el proceso científico que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse por eso dejo este registro para que el mismo error no vuelva a repetirse cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro no estoy preocupado por mí un descubrimiento y estaré de vuelta debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia incluso si los que están debajo lo entienden o no fin del LOL returbio el experimento 1006 ahora entiendo por de dónde viene ese nombre porque lo había escuchado así en plan muchas teorías pero no sabía de dónde venía el experimento 1006 ahora ya sé por fin de dónde viene LOL lo que uno se pierde gente por no saber inglés aprended inglés niños aprended inglés es muy importante para la vida así van a poder entender los videos o mensajes de los juegos de terror uy 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 capítulo número 2 espero que pronto lo traduzcan no sé si lo han traducido en el capítulo número 2 pero si lo han traducido que goto quiero jugar esto abriste mi caja oh my god capítulo número 1 ok soltemos esto bueno gente ese ha sido todo de Poppy Playtime traducido al español lo puedo llamar el nuevo Poppy Playtime o el nuevo capítulo 1 básicamente así que no sé gente si a ustedes les ha gustado esta nueva versión de Poppy Playtime en español pues recomiendo que me dejen un buen 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 like y que vaya en Steam y lo descarguen aunque su computadora no funciona descarguenlo así la gente que desarrolla Poppy Playtime va a saber que a nosotros nos interesa tener los juegos en español y probablemente vayan a traducir los demás capítulos o futuros juegos de terror los saquen en español sería lo bueno sería lo cool sería lo correcto así que si les ha gustado este video danme un buen like suscribirse compartir y comentar y decirme en los comentarios que otros videos quieren que subamos y pues ha sido todo por el día de hoy gente muchas gracias por estar aquí un abrazo para todos los mikel army que nos vemos en un siguiente video bye bye cracks del terror bye